Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. Con el semáforo de reactivación económica en verde y clima cálido, las condiciones están dadas para que el regreso a clase 100% presencial sea a la brevedad. El secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, adelantó que hoy se reúnen con la Secretaría de Educación para evaluar los casos y comenzar a perfilar las estrategias. Explicó que una de las variantes que se analiza son las hospitalizaciones, mismas que han ido descendiendo conforme pasan los días, así como las defunciones, pues aunque a inicios de febrero incrementaron, eran pacientes que tenían desde diciembre bajo cuidado en hospitales. Se vacunaron, que si los papás siguen los protocolos desde casa, que es el primer filtro, que si han platicado con sus hijos, que si están seguros de que la escuela está siguiendo los protocolos, envíen a sus hijos a la escuela. El daño a la salud mental y al aprendizaje que han tenido los niños después de más de dos años de contingencia sanitaria ha sido tremendo, entonces es algo que no vamos a poder recuperar incluso con el tiempo. Yo creo que la Secretaría de Educación junto con los padres de familia también tendrán un plan para poder recuperar el aprendizaje que han perdido las niñas y los niños de nuestro estado. Después del secuestro de ocho mineros de la Sociedad Cooperativa de Mineros Metalúrgica Santa Fe en Guanajuato, en Valenciana, entre los comerciantes del lugar hay temor para hablar del hecho. La mayoría de ellos evaden las entrevistas, otros confiesan que se trata de un evento de una magnitud que no se ve aquí y algunos otros locatarios admiten que no conocen la noticia. De acuerdo con la Fiscalía General de Guanajuato, el miércoles 16 de febrero fueron secuestrados ocho mineros por un móvil económico. Antier por la tarde confirmaron que ya se encuentran con sus familiares. Se informó también de la detención de nueve personas presuntamente involucradas y ligadas a la delincuencia organizada. La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó en las últimas 24 horas 1.193 nuevos contagios de coronavirus en la entidad. Estos nuevos contagios se detectaron en 32 municipios de la entidad, pero solo Irapuato y León confirmaron más de 100 casos, con 135 y 835 respectivamente. Salamanca reportó 62 pacientes más detectados con el virus, San Miguel de Allende 30, Celaya 23 y Cortazar 16. No se olviden de revisar la información completa en zonafranca.mx y de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.